Con el apoyo de tres fundaciones de asistencia social, este miércoles fue entregada una biblioteca y útiles escolares en la Escuela Primaria Niños Héroes de la Comunidad del Nabo de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, el norponiente de esta capital. La obra que se hizo posible por la suma de esfuerzos entre Fundación HSBC, Ara y Lazos se invirtieron 300 mil pesos en beneficio de 270 niños del plantel, así como habitantes de la comunidad, informó Ivonne Mijangos, directora divisional centro HSBC, México. Nos enorgullece inaugurar en esta primera primaria Niños Héroes, esta aula para uso de biblioteca que beneficiará directamente a más de 207 niños y niñas e indirectamente a más de 200 padres de familia y 8 maestros. El apoyo entregado forma parte del programa de apoyo a la educación, solo levanta la mano, que para el 2013 se tiene como meta extender a 26 escuelas en 22 estados del país. La inversión total del programa del 2010 a la fecha asciende a los 48 millones de pesos en beneficio de más de 6 mil niños y niñas de escasos recursos que cursan la primaria en el país. Al evento asistieron Miguel Laporta, director de Sustentabilidad Corporativa de HBC en México. La velerista Galia Moss, que fue la primer mujer que cruzó el Atlántico en este medio. Julia Sosa Castellanos, subdirectora de Relaciones Gubernamentales de Fundación ARA y Mariana Salazar Hernández, directora de Atención a Padrinos de Fundación Lazos, quien destacó. Seguramente encontrarán más adelante libros de todos tipos y es lo que queremos, que cada uno de ustedes se haga el compromiso de entrar a esta biblioteca y leer al menos un libro. ¿Les parece bien? ¿Hace más este rato? ¡Sí! Bueno, un aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias a Álvaro Telefé, gracias a la fundación Álvaro Telefé, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Con imágenes de Rodrigo Ñate, Visión 10, Edith Parra.